El hombre cuando tiene una buena conexión con su madre, entonces genera o desarrolla el autoaprecio, es decir, el hombre aprende a apreciarse, apreciarse y ahí les va, el hombre que aprende a apreciarse, apreciará como una joya preciosa a su pareja. Pero un hombre que no se aprecia a sí mismo, tratará con el pie o con los pies a su pareja, porque no la considerará como una joya preciosa. Y ahí con ínfulas, pues cada quien trae sus detalles, de soberbia, de orgullo, no, 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 y yo, yo sin ti también, o sea, son temas, son temas que bueno, si ustedes me apuran un poquito hasta profundizo un poquito más. Ahorita lo estoy enfocando más hacia el tema del hombre, para que ustedes comprendan por qué viven lo que viven o vivieron lo que vivieron en la relación con un hombre, que dijeron, espérame, pues qué pasa, dice que me ama, pero no expresa, no hay señales reales que vea que es amor. Y yo por eso les decía, es que algunos hombres no saben expresar amor. Y entonces ahora estoy profundizando para que comprendan y sepan de dónde surge todo esto. Y les decía que, en este caso, la madre es la representación, en primer lugar, o representa la autoestima. Y es ahí donde estoy avanzando. Sí, digo Ana Gabriel, no solamente para el hombre, sino también para la mujer. Pero bueno, no les quería cargar la mano hoy a ustedes, pero bueno, pues insístanme, está bien, está bien, con tal de generar claridad. Entonces sí, entonces de acuerdo a la relación que tú, como ejemplo Ana Gabriel, si tú tuviste una excelente conexión con tu madre, entonces tú creciste con valoración, aprecio, autoestima. Sí, claro, eso es así. Es decir, tú te mueves en tu vida con una buena autoestima, sabiendo que vales. Independientemente de lo que las personas digan o dejen de decir. Se presentan obstáculos y tú, con esa energía interna, puedes abrirte paso en la vida. Y bien, bien, como debe de ser. Ah, pero ¿qué sucede si tú no traes una buena conexión con la madre? Entonces tu autoestima también no será poderosa. Y entonces desde ahí, pues no te vas a sentir suficiente, capaz, fuerte, para poder llegar a esa meta, para abrirte paso en la vida, para poder hacer de tu vida, una buena vida. O sea, y todo eso tiene que ver con la conexión. Es más emocional, la conexión emocional, la conexión energética con la madre. Pero aquí tenemos un detalle, o sea, así ya me voy a enfocar. Es que tenemos una cultura donde todos de dicho, todos de palabra, no hombre, decimos, no, la madre es lo máximo, que por aquí, por acá, que... Todos en el dicho sacamos un 10, todos, todos, hombres y mujeres. En el dicho, un 10. Como si de verdad tuviéramos esa conciencia y esa buena conexión con la representación o lo que representa la madre. Pero en los hechos, ¿qué creen? ¿Qué creen? En el dicho, todos con, todos con 10. Y en los hechos, la mayoría, bien reprobados. Ay, qué complicado es este asunto. Pero por eso decía, estas son de las paradojas de la vida. Y me trae, pero ¿por qué en el dicho todos, todos un 10? Bueno, porque es nuestra cultura, es nuestro entorno, es nuestra sociedad. Donde te han dicho, tu madre es lo máximo, lo mejor, sí, sí, sí. Todo en el dicho es maravilloso. Pero en las acciones, ya en los hechos, pues es otro cantar. ¡Gracias!